¿Quién me faltará cuando yo no esté? ¿Quién me dibujará con la mirada? Déjame vivir. Te lo dije sin decirte nada. Cuando vuelves sin quererlo, te dibujé sin desganas y pues. Déjame estar. Si llamas, te responderé después. Calla, me dejas helada. Déjame irme. Si nada me falta. Si nada me sobra sin vivir solo con un estar. Es que me tienes atrapada para que no vaya. Me dijiste que me iba a arrepentir. Solo intenté curarme. ¿Me tenías tan encerrada? Te oí, te vi ir. El miedo quería matarme. Llorar no vale la pena sonreír. Fora aquel cerdo sin sentimientos. De valor me armé. Tiré la puerta abajo. Fue el sentir. La libertad de salirme. ¿Quién me faltará cuando yo no podré estar? فaula. Fue el sentirme. Fue el sentirme. Gracias por ver el video